¡Silencio! ¡Silencio! Vamos a dejar a Paco falar. Esta noche va a haber una reunión. Van a hacer una conferencia a favor de la guerra. Estaban pensando en fundar una tal de liga nacionalista. Y toda la gente quiere ser listada. Los estudiantes están tan entusiasmados que ya hablan de ir para Europa y luchar en la guerra contra los alemanes. Bueno, nosotros vamos a escapar con esa reunión de ellos. Rosalia. Está de vuelta para casa. En un avión americano. Rosalia, mi hija, de vuelta. Oh, gracias a Dios. No. Dios mío. ¿Más odio de Giovanni? ¿Mor dio? ¿Qué güera? ¿Giovanni es el día y yo no llegué a casa? No llegué a llegar, Onofre. No llegué a llegar. ¿Y paró de hablar en su mujer y sus filhas? nuestra lucha es por una causa más grande ustedes debieron haber esperado la hora combinada, Dios mío a mí también me dio gana me dio una raiva cuando había aquellas almofadinhas gritando guerra, guerra nunca pasaron ni perto de una guerra monofre, ¿dónde es que estuviste? espere un bocadillo vamos a se vestir, vamos, vamos, de pressa, de pressa voy entrando monofre, tengo alguien en casa no, 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 tome un café primero Gisela, haz un café ahí para nosotros María no necesitas más llorar ellos ya lo soltaron mi amor, estoy llorando, señor Antonio por favor, me deja terminar el almuerzo está bien, está bien, yo solo quería va a ir cuida ahí del almuerzo que yo voy a cuidar de la vida no necesito ¡Gracias por ver! 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 Y siente. No me pregunto como estoy sabiendo de la existencia de esta noiva en la vida de ella. Es segredo, entiendo? Y la cara que me hace está diciendo que es verdad. No, no, Julieta, quiero decir que... No, no necesito decir nada porque yo nada pregunté. Por favor, siente. ¿O señor quiere tomar un licor o tal vez prefieras una cerveja? No, no, muchas gracias. Ricardo, yo quería decir que, ¿sabes? El primo, eso es, el padre de él. No sé si se va a entender. Claro que entenderé, señor Ricardo. Él vive a las costas del padre. Luego tiene que ser sujetado al padre, ¿no es? Pero él llama a noiva que le arranjaron. Arranjaron? No, arranjaron. Entonces le gusta de ella. Tal vez tenía conquistado a pobrezinha. Con la lábia de ella. No, no, Julieta. Yo quiero decir que... Yo no quiero decir nada, Julieta. Yo solo vine aquí para traer un recado. El recado está dado. Yo no quiero meter en esta historia. Yo no tengo nada a ver con esto. Y ahora, si me dé licencia, yo tengo mucho que hacer. ¿Ela es bonita? Yo no quiero decir que yo. Ella es hermosa, sí, pero es muy insuosa. Ella está a le deber mucho, si quiere saber. El señor es gentil. No, no, Julieta, yo no estoy haciendo cualquier tipo de gentileza. ¿Por qué el señor está tan nervoso, señor Ricardo? Un hijo de senador debería ser un poco más seguro. ¿El señor depende del primo para vivir? No, no, que bobagem. Yo no dependo del primo para nada, ni de mi tío de salvo. Yo tengo un padre que es igualmente rico, que ha de me dejar una buena heranza, cuando... La verdad es que... es que me perturba un poco. Así, está más con estas circunstancias. La verdad es que el señor también me perturba un poco. Pero soy una mujer fiel. Claro, claro. Y después, el primo es medio deido. No quería me meter con él en un duelo. ¿Duelo? La verdad es que el primo es loco por usted. Buenas noches. Yo no estoy diciendo que no voy me casar con ella, mamá. Lo que estoy queriendo decir es que no puedo assumir tal compromiso ahora. ¿Por qué? Me responda por qué. ¿Por acaso usted tiene otra, alguna enamoradilla? ¿Qué es, mamá? ¿Ficó maluca? Primo! No voy a la cocina con tu madre. Pero, papá, ¿será que ella no entiende que yo no puedo casar ahora? A no ser que yo largue todo, voy a la fazenda a trabajar y abandone la facultad. ¿Es eso que la señora quiere, mamá? No, claro que no. Yo quiero que usted se informe, que sea un bacharel. Bien. Yo no vamos más a la casa de los padres de Antonieta. No, Antonio, él tiene razón. Y me hicieron ir a me aprontar. Después, si Brasil entrar en la guerra, yo voy a me listar. Es, yo voy a ser piloto de la RAF. Y no voy a dejar mi mujer viúva con un hijo de mi, aunque que rica. Filho, ni pensen en una cosa de esas. Maqué, piloto. Y aún por encima de la RAF. Ellos no van querer voscilar ni para lavar los aeroplanos de ellos. Yo voy para el castor. Filho, ni pensen en una robaña de esas. Nos no tenemos nada a ver con esta guerra. Máñe, los alemánes mataron el tío Giovanni, hermano de mi padre. Un santo hombre. Los teos patrícios, Crowley, mataron mi tío. Cuando mis amigos estiverem en la sala, por favor, no aparezca, ¿entendió? ¡Alema! No, 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 mamá. La señora tiene que entender eso. La señora tiene que entender eso. ¿Ele no sabe o que dice, Fräulein? No sabe mesmo, señora. Yo creo que es mejor hablar con ella, Sianinha. Ella hoy ya habló en mi irá de esta casa. Él es respetador, papá. Hasta ahora no ha hablado ninguna palabra que pudiese me ofender. Ainda bien. Pero usted tiene que tomar cuidado. Yo creo que hablan demasiado de él. Es, este pueblo tiene lengua comprida. Yo fui a la fábrica, papá. Y ella estaba cerrada de nuevo. Voltó a todo mundo. Yo sé, yo sé. ¿Te cuándo va a durar esto, mi Dios? Mira aquí. Yo pensaba bueno también buscar empleo en casa de familia, Antonia. Ah, yo no, mamá. De jeito ningún. Sua hermana come lá. Es una boca menos aquí en casa. Aún hoy, ella trouxe el resto de comida que le mandó. Fue a nuestra janta hoy. Es, él es muy económico. No deja de dejar nada fuera. Con el resto de él. Yo amasco bien el arroz, misturo un ovo, farinha, queijo. Y fíjate esta gustosura que ustedes vieron. Pero no deja de ser resto. Oh, papá. Es comida buena, limpia, sardía. Es por eso que esta gente viene acá y acaba todo mundo rico. No deja de ser. Yo estaba preparando la cama para... Para. La Dona Matilde pediu que yo viese para ver si estaba todo en orden. Está todo en orden. Bueno, si 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 está todo en orden. ¿Qué fue, miña? Nada, Tona Bia, nada. Prestimosa menina, de buenos modos, obediente. Se ella me desce trela, podría... ...até pensar en... ...é, mas ella no va a querer, tan novinha como es. Como decía mi tío Manuel... ...fica más barato en casar con la donna... ...de ficar por ahí, a bater cabeza... ...a pagar para lavar roupa suja... ...para hacer comida y cuidar de la limpieza. Y otras cositas más. ¡Ah! ¡No pensas en las niñas, Antonio! ¡No pensas en las niñas! ¡No ves que eres más viejo para la raparilla! ¡Ah! ¡Más es bonita, diabo! ¡Ah! Yo no sé lo que tengo que no consigo dormir. ¡Ah! 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 Voy a pedir a Francisco... ...que se entere dónde vive... ...y manda entregarlo! ¡Ah! 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 El señor primo va a extrañar la señorita a estas horas. Él todavía está dormido. Entonces va a acordarlo, Horas. Voy a esperar, Rodolfo, hasta que él se acorde. Entonces va a esperar mucho. Pero fiquen a vontade. Con licencia. Él debe haber pasado la noche en la farra. Fica quieta, manita. Você es bobo, Antonieta. Si papá está sabiendo que a gente veio aquí, o no... Eso me va a contar, ¿verdad? No, más bien que yo devía. Bueno, señor Antonio. Bueno, María. Pero qué manía es esta de estar ahí fuera esperando-me. Entra. Voy a dar-te una chave de los fundos para que entres y salas cuando bien quieras. Espera. Toma. Pega, menina. Yo confío en ti. Si no, no te daría meios de entrar aquí en mi ausencia. Yo voy a dar-te preparar el café. Con licencia. Yo voy a dar-te preparar el café. Yo voy a dar-te preparar el café. Creo que voy a cerrar las portas de vez. Diablo de situación que no deja un hombre honrado trabajar en paz. Están las dos, esperando que él acorde. Y esta vez ella viene con aquella bestia de la hermana. Ah, que birra que yo tengo de aquella señora. ¿Vocé no va a acordar patrónzinho? Yo? No soy maluco. Él me atira por la janela. Parece que él foge de esta noiva como el diablo de la cruz. Y ella está detrás de ella con un carapato. ¿Cáde la italiana? Ah, ella fue del tanque hoy. As seis de manhã, ya estaba esfregando la ropa. Ah, a Froelén mandó que ella... Ah, a Froelén no mandó nada. Ella estaba trancada no cuarto desde antes a noite. Ah, coitada esta magoada. Yo mandé ni niña por tanque. Ella no es más que niñguén aquí. Senta, Tonita. Se me pone nervosa. E você acha que yo estoy de que jeito? Se él acordar a medio día, vamos continuar aquí feito duas bobas. Yo fico. Hoy yo resolví esto con él de cualquier manera. Yo solo tengo... Senta. ¿Será que todo día yo necesito mandar? María. ¿Tú tienes enamorada? ¿Duvido mucho? Es tan bonita, es tan graciosa. Gosto del tuyo jeito. Pero también no piso de estar encabulado. Todos los brazos. No tiene importancia, no tiene importancia. Puedes tomar tu café sosegada que yo no hablarei más nada. Cuando acordas de mañana, tienes tempero de ervas paradas. Ay, que cheirinho, tem un lindo caldo verde que tú trazas nos teus olhos. Ay, que cheirinho, tem una querida esperanza que tú me atiras aos molhos. Ay, que cheirinho, tem as roupas de linho que tú estendes... Ay, que cheirinho, pues me cuide desespero. Ay, que cheirinho, pues me cuide desespero. Ay, que cheirinho, pues me cuide desespero. Tens un cheiro a erva dulce. O que fue que yo falei de más? Oh, 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 señor Hernández. Espera ahí. Buenos días, Paquito. Eh, yo no gusto que me llame de Paquito. Está bien. Entonces, buenos días, señor Francisco. Buenos días, señor Hernández. ¿Estáis indo para la escuela? Estoy, ya estoy bien atrasado. Entonces, vamos a cerrar el paso. Oh, señor Hernández, ¿dónde está el señor? Aquí cerca, por qué? Es que cuando se llevó la ropa del papá, el señor dejó la ropa en casa. Ah, es verdad. Bueno, cualquier día voy a buscarla. No, no, señor Hernández. Es que mi mamá no quiere que el señor vuelva más allá. Después levo la ropa a su casa. ¿Entonces tu madre está sangada conmigo? No, no es eso. Es que ella ficou bastante nervosa después que... ¿Sabes? Ella ficou nervosa porque... ¿Por qué? Después, por qué? Después que el señor estuvo ahí. ¿Es verdad? Es, sí. ¿Por qué? Por nada. Por nada. Por nada. Y vamos que estamos atrasados. Vamos, vamos. ¿Vocés están esperando a cuánto tiempo? Só hace una hora y media. Y yo no quiero que uno acorde, Biá. Entonces va a tener que esperar mucho. Se bien que, ontem, él fue deitar cedo. Buongiorno, Antonietta. Buongiorno, Antonietta. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, Santoro. Maña. Ella debe hablar con un noivo que aún está dormido. Entonces va a acordar con el malandro y le dice que la noiva de él está aquí. Novia, lascha que yo mismo fa so esto. Quanto es hermosa. Ahora se acorda. Biá. ¿Primo sigue hablando de ir a la guerra? ¿Para la guerra? No se debe llevar en cuenta todo lo que el primo dice, ¿no, Antonieta? Imagina si va a la guerra. No estoy hablando, su madre. Ella acredita en todo lo que el dice, ¿no, Biá? Es. La manía es mucho más esperta que tú, Antonieta. Bueno, voy a mandar servir un café para ustedes dos, mientras el Antonio se acorda con su noivo. Com licencia, ¿sí? Sí, toda. Cuando él se acorda, debe hablar duro con él. Eso mismo, hablar duro. Y ver si no está por perto, ¿está bien? Yo no. Primo. Primo, acorda. Primo, acorda. Primo. 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 Yo siento mucho, Antonieta, pero acabo de saber que el primo se levantó antes de nosotros. Deve haber ido estudiar en la casa de un amigo, ¿no? ¿Se sabe en la casa de quién? No, no tengo ninguna idea, Antonieta, pero cuando él llegara aquí, yo digo que usted estuvo aquí. Sí, señor. Señor, diga a Biá, por favor, que nos fuimos. No vamos a ir para el café. Hasta luego. Hasta luego, tía. Hasta luego, Antonieta. Hasta luego, tía. Hasta luego, tía. hasta por mentiroso mal de feita no gusta de vosotros si gustase no necesitaba se te quedara atrás de él no te digo mal yo no estoy corriendo atrás de nadie yo solo quería hablar con él ¿cuántas horas él fue en casa esta semana? él está estudando anda preocupado con los estudos y después usted sabe el señor de salvia es muy severo bela desculpa y usted acredita? yo quiero acreditar hermanita yo necesito acreditar cuanto más usted corre atrás de él más él corre de usted si usted quiere menos saber yo creo que él tiene otra yo no quería te hablar eso pero es lo que yo creo y voy a descubrir para ustedes ok? descubrir como? puede dejar que yo arranje un jeito guste de ver você aparecer ontem a noite así de sorpresa yo siempre aparezco cuando da un jeito fue ver la noidia? no, no, claro que no mi padre tenía marcado una visita pero ahí en la última hora yo... estampo como usted sabe que... quien te contó que yo... sé hasta el nombre de ella Antonieta, no es? no, no, quiero decir yo... usted acaba de confirmar todo para mi amor dijo sin pensar pero está bien yo no voy a hacer cena alguna sería inútil, ¿no es? no puedo hacer nada es cosa de mi madre no tiene nada a ver conmigo pero va a acabar en casamiento ciertamente no, claro que no una hora aquella sonza de Antonieta tengo que perceber que yo... no tengo la mínima atracción por ella y que... lo que yo siento es apenas... es dolor lo que yo siento es dolor pena está bien yo acredito en usted aliás, usted es una mujer maravillosa lo que usted es la misma? usted es mi vida, Julieta todo lo que yo más quiero en este mundo razón de todas las mis maluquices tan bueno oír usted hablar así yo jamás me casarei con otra mujer jamás y se casará conmigo cuando llegara el momento? el momento? bien... es... el mi padre mi madre ellos son personas cheias de... usted entiende, entiende me liberar de esta dependencia maldita para después acertar mi situación con usted está bien, espero pero en cuanto esto necesito del dinero y del aluguelo voy a tener que salir de aquí como? venda ahí pago los alugueles atrasados relujo que era de tu avó no era de mi avó no era de mi avó no era de mi avó ni cosa ni no era de mi avó he no era de mi avó n Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.